La Policía Nacional el pasado fin de semana logró la incautación de 128 celulares de gamas de diferentes estilos. Estos equipos que se comercializaban en el departamento del Cesar eran con el fin de estafar a sus compradores, ya que algunos de los teléfonos eran imitaciones. Hasta el momento se conocen que fueron tres las personas involucradas en el hurto. El comando del departamento ha ordenado una serie de operativos para identificar y reducir el hurto de equipos celulares aquí en el departamento del Cesar. Tenemos un resultado importante donde con el apoyo de Policía Fiscal de Habanera hemos llegado a esos sitios de venta de celulares donde hemos identificado tres casos de equipos hurtados. Se han hecho un seguimiento, hay un número importante de equipos celulares que han sido incautados para verificar su legalidad.